Amanece Amanece Inocente El instinto animal Consume a presa y cazador La traición es inminente Y el pasado arremete Con poder desolador Y por la eternidad El perdón buscará Decepciones consumadas Ha firmado su sentencia Al exilio aterrador No tiene idea del dolor Crónicas de una catástrofe Anunciada con temor Y por la eternidad El perdón buscará Y no lo encontrará Solo hay una verdad Tal vez ni muer yo Deshaga ese maleficio Condenado al olvido Desterrado al infierno La mentira Ya será Bajo el eterno resplandor La poesía del dolor Una vez más Se escribirá Inhumada solución Despertar desolación 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 ¡Gracias! 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 ¡A la mente sea mal existio', condenado al olvido, desterrado al infierno. La mentira ya será bajo el eterno resplandor, la poesía del dolor, una vez más se escribirá inhumada solución. Despertar desolación 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 Despertar desolación